Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar el gatillo. ¡Hola! Y yo, esta padrísima e increíble, este tarjetero de Coach, versión Pac-Man, edición limitada. Increíble, hermosa y completamente original. Destaca el Coach al frente, vean, parece que es como 3D, no es 3D, pero me encanta el grabado porque realmente da la impresión como que está en 3D. Está bastante, bastante lindo, la parte de atrás es totalmente lisa, cuenta con dos compartimentos para tarjetas en la parte de atrás, otros dos con esta cosa que parece una carita feliz en la parte frontal y una en la parte central que en total nos da 5 compartimentos para tarjetas e identificaciones. Obviamente se envía con su etiqueta de precios, con su libro de instrucciones de cuidado y perfectamente empacada como la vieron amigos de Mercado Libre. Quedamos en espera de su compra y les mandamos un cordial saludo.